con nuestro colega y compañero Juan Reyes. Gracias, Emily, saludos a los compañeros que comparten cabina con nosotros, a las personas que nos escuchan a través de la Z 101, y a los que nos ven a través de la magia de la televisión, Claro TV, Artis, y YouTube de Z Digital. Señores, hubo una declaración que vi hoy del diputado Amado Díaz, que salieron en un diario nacional específicamente, en el diario libre, donde se le hace una entrevista como aspirante a diputado, sí, él es diputado y aspirante a la misma posición, se llama el cafecito político Amado Díaz, no votaría por una nueva reelección de Abinader, pero él habla, cuando él habla de eso, y la interpretación, hablamos de una nueva reelección del 28, eso es el 28, no, lo que pasa es que aparentemente él quiso comunicar, cuando yo veo la declaración, Amado, que es un hermano, a quien aprecio mucho, casi de sano, y buen diputado, y buen diputado, lo llamé y le hagué esas declaraciones, yo quise comunicar que él no cree que el presidente no lo haría, pero que él tampoco votaría. Pero que espere, pero, llegar al río para cruzar el puente, está muy lejos, quizás aceleró el Rubicón para cruzar el río, pero yo, así, quizás, hizo el Rubicón para, aceleró el Rubicón para cruzar el río, pero vamos a esperar a ver, yo creo que es una posición también política, porque cada quien tiene que tener posiciones firmes, pese a las líneas partidarias, y ustedes ven que aquí, en la entrevista que hemos hecho a los candidatos a diputados, están, si ellos en algún momento tendrían que votar por conciencia, o en contra de la línea partidaria, yo creo que, pese a que muchos lo noten, como que es muy temprano esta postura de Amado, yo noto que es una postura, en cuanto a lo personal de él como político, una postura buena e inteligente, quizás políticamente un poco apresurada. Por eso va a pasar el problema, cinco años antes. Así es. Señores, otro dato importante, partiendo después de eso de que hablé de Amado Díaz, hay que decir que ya se acerca la Semana Santa, la gente, ojalá comience esta Semana Santa y la aproveche para reflexionar, mirar en qué puede ayudar al hermano, al amigo, al vecino, al primo, y darle un cambio en estos días de reflexión. Recuerden que nada más hay tiempos de vacaciones un poco ligero en diciembre, y la gente lo toma para beber, y también en Semana Santa, y la gente lo toma para beber, ojalá la gente lo tome para reflexionar. chula, porque a mí, a mí, a mí. Hay que preguntarle a doña Francisca. No, no, yo, no, a propósito que tú hable de Semana Santa, van. Ustedes me, no hablen de eso, que me han armado un lío en otro trabajo, que me dijeron, ¿y cuándo la va a traer aquí? Ay, mi madre. Ahora, con doña Francisca, para que ahora en este momento de paz y armonía de la Semana Santa, el caballero pueda sanar su herida. Por favor. No, no. Sabe que mi mamá, mi mamá es una mujer, mi mamá, mi mamá es una mujer de fe, y se la pasará en tranquilidad. No, porque yo no es para que me paguen a mí. No, es para todo. Por lo bueno, por lo bueno. Porque primero en enero quedó con deseo de seguir con mi sistema. Emily, 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 yo sé que quiere, si la traen, se come los vasitos. Amigo. Y yo, que no comí, me puedo comer dos vasos para confesar. Amigo, pero te puedo confesar algo. Por eso es que yo me. Amigo no, Joselito Félix. Ok, entonces, Joselito Félix, por eso, enemigo, por eso fue que yo. Claro, porque si eres amigo, enemigo, aquí también es así. No, yo no soy enemigo. No, yo no soy, oye. Yo no soy enemigo. Yo soy cien por ciento. O tú eres mi amigo, o no. No, yo. No, mentira. Tú eres su amigo, Joselito. Tú eres su amigo, Joselito. Oye, Joselito Félix. Sí, pero cita el nombre. Joselito Félix. Tú tienes que decir mi amigo. En el tiempo de mi comentario. Tú tienes que decir mi amigo, Joselito Félix. No, no, está bien. Este ching, nada más. ¿Tú sabes por qué yo me la encontré tan sabrosa? Porque que era, tú era mía, era la peor. Fue la de Joselito. Esa mujer de la cocina le hicieron un lío a Joselito. Miren, señores, un saludo a mi madre, Francisca Pineda, Kika, que siempre anda escuchando el trabajo de la Z-101. Señores, y volviendo al tema, ojalá la gente pueda tener ese espacio para reflexionar y ver en qué puede aportar para el cambio y el rumbo de las cosas. Miren, mi tema principal. Aquí siempre hemos cuestionado, hemos vilipendiado a los dirigentes políticos. Y hay que reconocer que el estatus quo de la política dominicana ha entendido la realidad del momento. Ha entendido la realidad del momento. Luis Abinader da una entrevista y con firmeza dice, continuará las deportaciones y nadie puede trazarnos pauta de qué hacer con la comunidad haitiana en la República Dominicana. Leonel Fernández dice, es inaceptable el que quieran imponerle un refugio a la República Dominicana. Y Abel Martínez rechaza también esta postura. No sé si los partidos pequeños han emitido posiciones en torno a esto. Yo sé que hay una coincidencia al unísono. Independientemente de lo que pueda surgir o lo que pueda pasar, hay que felicitar a la clase política dominicana. Porque la clase política dominicana ha fijado una posición clara y contundente de que en República Dominicana no se permitirá campo de refugiados y que deben continuar las deportaciones. Lo que quiere decir que la clase política dominicana está a tono con el momento que se está viviendo y la crisis que impere en Haití. La crisis que impere en Haití no puede hacernos perder de vista lo que estamos viviendo. Estamos viviendo momentos cruciales. Estamos viviendo momentos cruciales. Al punto que en Haití vi una información. Se encuentran cadáveres en las calles. Y en esta semana ciudadanos normales que tratan quizás de buscar comida son asesinados en las calles. No sé si usted ha visto esos videos, ingeniero. Y la gente... Muchos bandoleros. Muchos bandoleros. Y también muchos bandoleros porque la policía haitiana, después que le quemaron la casa al jefe de la Policía Nacional de Haití, ha dado una respuesta contundente. Sí. Ha dado una respuesta contundente y ha salido a defender el espacio de la gente de los bandoleros. Entonces, viendo esa situación, yo creo que vamos a llamar a la conciencia. Si la clase política dominicana ya está a tono con el momento y coinciden en que debe haber una posición única de que no haya campos de refugiados en República Dominicana o de que no se frenen las deportaciones, vamos a llamar a la conciencia. Cada ciudadano juegue su rol. Vamos a ser conscientes. Usted puede tener una posición y externarla porque la democracia es para eso. Externa es su posición. Pero el momento que estamos viviendo es muy árgido que pudiera degenerar incluso en discusiones internas y esas discusiones internas generar situaciones graves hasta en los mismos dominicanos, ingeniero, porque se puede malinterpretar. Entonces, seamos conscientes. Seamos conscientes. Y la clase política manda un mensaje bueno. Cuando los políticos tienen una visión del Estado y tienen una posición del Estado correcta, sus seguidores hacen lo mismo. Yo quiero felicitar desde la Z101 al presidente Luis Abinader por la posición de mantener las deportaciones y decir que no va a aceptar campos de refugiados en la República Dominicana. Pero también quiero felicitar a Leonel Fernández y a Ben Martínez por entender que la República Dominicana está por encima de cualquier interés particular. Y el hecho de que los políticos entiendan que la República Dominicana está por encima de cualquier interés particular nos garantizan por lo menos mantener fortalezas institucionales, lograr avances y sobre todo proteger la soberanía y la identidad. La posición del presidente Luis Abinader y de los candidatos opositores Leonel Fernández, Abel Martínez y los demás que participan en el proceso electoral de fijar fila en conjunto con el gobierno de que hay que mantener las deportaciones y rechazar campos de refugiados y rechazar las injerencias de las organizaciones internacionales sobre el tema haitiano nos augura de que hay una posición única y que ahora mismo hay un interés de la clase política en garantizar la seguridad, la soberanía, pero sobre todo la identidad. Enhorabuena que los partidos políticos y los dirigentes políticos han decidido ponerse a tono con los tiempos y garantizar la seguridad, la soberanía y la identidad por encima de cualquier apetencia de organismos internacionales o de presiones extranjeras contra la República Dominicana. ¡Vamos!